Tan presumida que era, se creía la más bella Destrozaba corazones y después se sonreía Al ver que día tras día, víctimas por ella había Yo fui testigo de aquello, lo sufrí en cuerpo y alma En mi no hubo paz ni calma, al sentirme destrozado Su piel ya se ha marchitado, su belleza se ha esfumado Y pensar que yo de ti, un día estuve enamorado Ya no levantas, no que vas, ya no levantas No, 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 que no levantas Ya no levantas, aunque te vistas de verde esperanza Ya ya tú no levantas Ya no levantas Te creía la más bella Destrozaba corazones Ya no levantas Ya su piel se ha marchitado Su belleza se ha esfumado Ya no levantas No sé que por ti sufrí mamita linda Ahora por ti siento pena Ya no levantas No, que vas, ya no levantas Qué pena siento por ti Fueron momentos amargos Yo no podré olvidarlos Sin embargo te perdono No soy quien para juzgarte Pero hubieron otros hombres Víctimas de tus pecados Hombres que por ti lloraron Cuando se sintieron burlados Ya no levantas Ya no levantas No, que vas, ya no levantas Ya no, 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 no Ya no levantas Fueron momentos amargos Pero yo, yo, yo a ti te perdono Ya no levantas Te perdono No soy quien No soy quien para juzgarte Ya no levantas Logro ver en tu rostro Una tristeza vacía que te embarga Ya no levantas Ahora no tienes veinte años Ahora, ahora tú tienes cuarenta Ya no levantas No, que vas, ya no levantas Y no levantas Titares Titares Sí Pero no